¿La clave de la salida de la crisis económica española está en Europa? Depende de nosotros y depende de Europa. El problema fundamental que atraviesa la economía española es el de la financiación. Si no hay crédito, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Creo que el rumbo que hemos fijado en los últimos consejos europeos, la Unión Bancaria, la Unión Fiscal, la Unión Económica, la Unión Política, son pasos en la buena dirección. El rumbo, insisto, está bien trazado. Lo que pasa es que la velocidad de crucero a la que vamos es probablemente demasiado lenta. Desde luego más lenta de la velocidad a la que se mueven los mercados. España está basando la salida de la crisis en la austeridad, la estabilización de los mercados para frenar la deuda y el crecimiento. A pesar de las dificultades, nuestro sector exterior ha experimentado una mejora considerable alcanzando los 200.000 millones de euros. Un récord histórico incluso en países donde nunca antes habíamos exportado. Si cada ciudadano, cada empresa, cada familia, tira por un lado sin preocuparse de los intereses de los demás o sin que nadie se ocupe de los intereses de los demás, no hay solución. Y los ciudadanos saben perfectamente que un país solo, por su cuenta, no puede solucionar sus propios problemas. Por eso, sin Europa, los problemas que tenemos, que ya de por sí son difíciles, serían muchísimo más difíciles. La Comisión Europea tiene preparadas nuevas propuestas para crear un mercado digital, reforzar la base industrial europea con investigación y desarrollo para crear empleo sostenible y establecer una regulación inteligente para las pymes. Europa vive el mayor desafío de su historia, pero es posible y necesario salir de la crisis. Se conseguirá con estabilidad y crecimiento, con disciplina y solidaridad. Se trata de reforzar la integración europea en lo político y en lo económico.